Loja como dos días antes y me dijo, hola chiquita, me tienes que entrevistar al papa. Y yo era novata, joven, no sabía nada, pero lo único que sabía es que los papas no daban entrevistas, eso me quedaba claro. Pues yo primero pensé, debut y despedida, aquí ya se acabó esto. Y luego no, lo mexicano, lo joven, la aventada, lo que fuera, ya me olvidé de mi timidez. Y entonces pues lo único que se me ocurrió es que un amigo tenía un sombrero de charro y de repente llega el automóvil del papa y baja un monseñor francés estiradísimo, estiró Pablo VI de esa época. Y me mira, yo empiezo a salir del escondite y me mira horrorizado y con tono de telenovela dijo, ¿hasta dónde hemos llegado? Pero así como para matarnos. Y de repente pues bajó, del otro lado bajó el papa y tenía, yo lo ve, pues me volteé a verlo y tenía una sonrisa de oreja a oreja como si fuera absolutamente normal, una pelirroja de 23 años. Y entonces ya pues me acerqué al papa con el micrófono, el sombrero y todo.